5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos amigos, reciban hoy y toda la segunda mitad del año la paz y la alegría de Jesús y de María. En este primero de julio queremos comenzar reflexionando y orando sobre el Espíritu Santo y consagrarnos a Él, consagrarle la segunda mitad del año por las manos de la Virgen María. Hoy es muy breve lo que vamos a compartir de la Virgen. Tomamos el Salmo 40, versículo 5. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Te preguntarás, pero ¿sólo esto? Sí, porque con tan pocas palabras se define la actitud de la Virgen María a lo largo de toda su vida. ella fue feliz incluso en medio de las dificultades, de los sufrimientos que tuvo que atravesar. Esta felicidad no es la alegría de la risa, sino que es una serenidad interior, una esperanza fuerte en el corazón y de donde surge de poner la confianza en Dios. Una confianza que debe ser renovada permanentemente como una decisión que hoy tomo, pero que también a través de la oración le pedimos al Espíritu Santo que aumente nuestra fe. Cuando ponemos la confianza en el Señor y la renovamos, especialmente cuando vengan tentaciones de desilusión, de desánimo, de enojo, de tristeza, pero ponemos igual la confianza en el Señor, entonces te digo, hermano, hermana, puedes esperar en esta segunda mitad del año grandes señales y maravillas. vendrán meses de grandes bendiciones, pero para esto no olvides, debemos limpiar la mente y el corazón de todo pensamiento que nos lleva a querer juzgar a otras personas, pues entonces estaríamos atando las manos de Dios impidiendo que sus bendiciones se derramen en nuestra vida. Sólo Dios es Juez, es Rey, es Señor, y a Él debemos dar toda la gloria y dejar todo juicio. A nosotros nos toca solamente alabarlo, adorarlo, clamar para acceder en todo su voluntad, como lo hizo nuestra Madre, la Virgen María. Oremos, Espíritu Santo, te consagro este día, este mes de julio y toda la segunda mitad del año. Te entrego todos aquellos pensamientos que pudiesen ser tentaciones encubiertas, que vienen a distraerme, a turbarme y apartarme de lo esencial. Que a lo largo de este mes y en la segunda mitad del año haga una limpieza de mi mente y de mi corazón, para poder dejar espacio a las grandes señales y maravillas que Tú quieres realizar. Que por la intercesión de la Virgen Santísima y con Tu ayuda, cesen todos los pensamientos que quieran perturbarme y que las emociones inquietantes ya no tengan espacio en mi corazón. Pongo en Tu presencia todo mi ser, para que mi nivel racional y emocional estén serenos como la superficie de agua cristalina que se extiende bajo un cielo sin nubes. A lo largo de este mes quiero aprender de San José. Quiero aprender de la Virgen María, quienes en los momentos más difíciles se dejaron guiar Espíritu Santo por la mano providente del Padre del Hijo, que es Tu divina presencia obrando en ellos y que quiere obrar en nosotros. Ayúdanos Espíritu Santo a experimentar la consolación que procede de Ti y la seguridad que viene de la amistad contigo, para darme así cuenta cada día de que no existe tormenta que pueda perturbarme, mientras tenga mi atención centrada en el amor de la Santísima Trinidad. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, ruega por nosotros. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te animo a que estés atento, atenta a las maravillas, a los signos que Dios te va a ir dando a lo largo de este mes, y que nos hagas llegar esos testimonios para glorificar a Dios y para fortalecer mutuamente unos de otros la fe que hemos recibido. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén. Amén.